El valor 6, y solo lo que se va a hacer es sustituir, 20 entre 6. Cualquiera que pase por la Plaza Morazán, los días viernes por las tardes, podrá incrementar su océano de conocimientos con el profe Carlos Maradilla, quien viaja desde San Vicente para dar clases gratis de matemáticas. Una vez tomé un pequeño rótulo o un papel y escribí esta frase en una hojita y desde entonces empiezo a enseñar la matemática. El maestro anuncia sus clases con un rotulito. Llegó el primer alumno, don Gustavo, quien quiere resolver problemas numéricos para explicárselos a su hijo y mejore sus calificaciones. Lamentablemente el libro no lo tenía explicado y no estaban las fórmulas tampoco. Así que me vi en la obligación y necesidad de buscar aquí al matemático para que me oriente. Carlos es graduado de licenciatura en matemáticas y al no tener trabajo, optó por irse a las calles para enseñar. Si usted quiere recibir una clase, puede llegar a la Plaza Morazán los viernes de 2 a 6 de la tarde. Carlos Maravilla es un experto con los números y lo mejor de todo es que comparte sus conocimientos. Así que si usted quiere saber más de matemáticas, puede buscarlo en el Centro Histórico. Príncipe Laportán, Código 21.